bueno aquí estamos ya gracias a dios está servida la comida y todos disfrutando aquí hay tortillitas también doraditas doraditas que rico suerte estábamos dejando pasar el carbón ahí así es estamos acá echando el almuerzo con la élida y con todos acá con toda la banda los sobrinos a la hora de que este almuerzo no estaba planeado pero miren yo me traje desde el más grande hasta el más chiquito así está paulito cristelita el paulito salud y hola díganos hola a todos que llaman bien a todos los niños como yo y cuando estemos en el mundo Dios que los bendiga ahí está Pablito que se motive aquí tenemos a Melani también y Melani comer también sus brazos aquí es tu camarógrafa a veces yo grabo yo voy hasta enfrente comiendo pues no a veces frontal pero muy escasa verdad pero hoy si estamos aquí comiendo todos o sea que tu grupo es de Melani y vos y Adriana tres ella ya comió Adriana ya comió es la primerita que comió cuantos años tiene Melani? con tal de Melani, cuantos tienes? cuantos años tiene Melani? catorce está igual que Levi de catorce años ah de la misma edad la ley ella cumple años el 8 de marzo 15 años te va a ver a Melani a ver si la dejan de venir va a estar lejos de casa a ver si le da las permises el día jajaja jajaja tiene que ver al final jajaja jajaja noo ya ha pasado ya va cuantos meses, lleva 6 meses casi conmigo 5 meses trabajando 5 meses 5 meses y la vi empezando a conmigo ella quiere vacaciones a que tenga gracias es un año ahorita que viene diciembre estoy a su espaldito yo quiero a Ginaldo otra vez no, yo no he pedido vacaciones quiere vacaciones vacaciones del mes jajaja que tía adorada bueno, el platillo quedó así carne, chirmolito longaniza asada y aguacatito y ensalada de pepino pero es que ya estamos casi finalizando aquí tenemos a David hola David estaba pero emocionado pero con sus longanizas jajaja si, estaba emocionado robando hasta se nos cayó cuando sacamos una ahí doña Eva ella almorzó también su caldito allá ángela ya le sirvió también no puede estar mucho tiempo le duele dice la cintura así ah, o sea que le agarra dolor de cintura si yo lo saco le digo doña Eva le digo vengase para acá un ratito y me vengo a platicar ahí con ella pero de ahí me dice lléveme para adentro es por ratito nada más si, yo para que no se esté allá adentro que hay veces hay calorcito para que salga un poquito ahí está con el ventilador hay que le dé el ventilador ahí que ella ya con los zancudos saludos ahí a todos los suscriptores de Elida de Elida Gómez todos los días le sube videos ahí verdad cocinando compartiéndoles algo si es nuestra rutina de lo que siempre andamos haciendo una vez ya le caían rayos aquí fue ya le caía un rayo cuéntanos Elia yo estaba viendo un video de que o sea que aquí me miraba yo soy su seguidor eso estaba el número uno porque yo fui su primer suscriptor si acuerdas eso fíjense que ese día estaba yo juntando los huetes de Adriana y vino Melanie y me dice le voy a hacer un video pero estaba ya viendo recio aquí se encerra yo que estaba allá recogiendo el huete cuando bla eso hasta un susto me dio pero no es que yo te doy el título y yo le puse así que ya me cae un rayo por eso queda vista pero miran que cuando pasa eso hasta a veces como que chispa se echa si yo me asusté me asusté porque era un brinco pigo brinco no tomaste la velocidad con que venía el rayo no es que se asustó tomaste eso va bueno yo no sé si dar pero para nosotros nos daban clase en básico una clase de física fundamental si no estoy mal un rayo después de tantos segundos después del relámpago se dio el tronido averiguar la velocidad con que venía ese rayo y bien salía ya no me recuerdo como sea porque son fórmulas las que se usan pero esa clase es quiebra cabeza para todo mundo es increíble pero es más rápido la luz porque usted se ha dado cuenta que tira la luz no pero vamos es averiguar calcular la velocidad con que venía ese rayo eso es lo raro si depende y sale pero si son como fórmulas va a código y todo eso que a uno se les pasa porque a ellos hay donde todo el mundo dice pues yo me quiero desertar de esa clase no quiere pero la ganó usted si 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 tú te acuerdas si ya eran novios ya era maria estaba cachando me invitó me invitó yo no me recuerdo y yo me fui pero conmigo pero de tu abuela ay si pues como ella vivía con su abuela o sea eran novios a las escondidas digamos no ya tenía permiso pero la abuela no quería no me quería pues en esos días porque ahorita si me quiere ala si ama a los nietos pensalo bien vos así te decía para mí y es cierto a veces los padres tienen la razón como eso va a ustedes no sabe uno si no me dijo un cuarto no sé si va a perder o va a ganar verdad pero así es el amor así es Melan y qué cuidadito no veas que es bien tranquila es bien tranquila algo tímida así pero es así tranquila y decente así que hay saluditos a todos los del canal de Elida gracias ahí por estarnos viendo decían unas personas yo no sabía que Elida y Pablo eran hermanos sí vamos es que hay bastante hermanos verdad sí como varios somos te pidieron la cuenta somos como 10 digo yo el hecho de que nosotros no no o sea ellos tienen su canal pues el hecho de que nunca se ve que estamos juntos porque ustedes trabajan todo el día afuera viendo los proyectos y todo no es que uno no se visite o no se relacione pero a veces se hace como a veces no se graba uno llega en la noche una visita y pues doña Mari siempre ahí nos atiende re bien siempre aunque esté cansadita pero ella dice quieren cafecito quieren panito no Mari le dice Mari hace comida dale Pablo no para para la inauguración de nuestra casa llegaron todas ya llegó llegó Rommeli llegó Aura y adentro estuvieron la gran fiesta cuando terminó todo fue y no se grabó ya que no es porque uno tal vez viva peleando algo por el estilo sino porque a veces no hay cosas que no se graban pero siempre pero siempre está la relación ahí no había problemas ni nada mira ahorita pues saboreando un rico churrasquito gracias Pablo por este almuerzo está bien rico venían con su mesita le digo pucha voy a tener ya tus mesitas y tus sillitas pero es que antes como nos costaba porque como si regresamos tarde y a veces se nos olvidaba pasar dejando la mesa y la silla y nos cobraban otra vez el otro día porque lógico vaya si había pasado un día y una vez me pasaron tres días andaban en el carro para arriba y tan cerca pasarla dejando ahí siempre me he olvidado Mary te acordaba pasarla dejando la silla vayan cuando íbamos entrando a la casa y me bajaba el carro Mary mira las sillas ahí viene mira que un día que fuimos a Semaco las vimos y ella decía ay que bonita le dije y mira que nos tan bonita nos animamos y compramos mejor yo si te dije a Mel animarme a Mel como a veces esta nosotros esta es la que yo la uso para comer adentro quitamos la diarla y traerla para acá en cambio se dobla y la pueden llevar a un río a cualquier lugar cuando vamos a río un día de estos para llevarnos llevarnos al arroz también hay que ir yo intenté pescar y no pude no le voy a hacer arroz pescado y yo no pude ya en que sea le voy a enseñar a agarrar un poco está apena ahí le voy a enseñar está bueno vos no saliste así va no nosotros fuimos con ellos pero si gracias por venir a hacernos aquí la visita y comer rico y está bien suave la carne riquísima o sea bien contimentada yo le decía a Mel que me siento como cuando bueno en la nueva hay un restaurante que se llama Costa Linda y ahí pues sirven bien rico también y hoy pues le digo a Mel me siento como que estuviéramos ahí y más porque ahí estamos toda la familia comiendo juntos ahí está Pablita y puedes traer a tu nene mira que todos comen tranquilo vas a jugar con la tulip sueño le dio la comida mucho ya está bonito que de ahí sí que anda la familia completa yo nada de pena así como usted puede que mi nene haya comido salgo más tranquila porque pues tengo quien me le dé su comida y todo y ya no anda uno con penas cuando yo cuando salgo pues Mel a veces es mi luso porque le digo Mel y voy a la nueva y comprar bueno vengo tal hora y si yo sé que no vengo antes de la hora de almuerzo pues yo ya dejo comida a veces hay una red calentar pero ya salchichita con tomate un huevito algo ella lo hace y le comen con aldeana pero ya se queda ella aquí cuidándome cuando yo salgo hace un mandadito así rapidito y cuando van a grabar como yo como a la nueva cuando yo voy con ella porque pago un viaje y me la llevo ahí es como podemos ir las tres como ya ahorita vino el verano siento yo como que ya empezó el verano la bonita tarde pues bueno así que buen provechito para todos y aquí compartiéndoles este video y pues aquí yo salgando y les platicamos yo quiero escuchar antes de terminar a Melan y no ha hablado nada tiene miedo se chivea en serio aprovecha ¿no será que porque tal le vi ahí? lo chivea ¿ya se va ya? ¿ya se va ahorita? sí roguita se pone bueno gracias a todos por vernos ahí pasen buen día ahí despídete tú bendiciones para todos así que estamos en familia pues primera vez aquí bajo las sombras de este árbol que siempre hago mis videos aquí solita yo con Melan pero hoy tenemos visita y gracias bendiciones hasta la próxima